Estás escuchando, Milenio 3, por Ayuca Navica. Tres y siete minutos de la madrugada, no os equivocáis, esto es la cadena ser, esto es Milenio 3. Con unos acordes míticos, revisitados o actualizados, Mike Oldfield, Campanos Tubulares, Tubular Girls. ¿Quién no se acuerda del terrible y atormentado padre Carras? Delante de aquella niña, Regan, aquel caso que fue real y que nos contaba Carmen Porter en su libro Misterios de la Iglesia. El exorcismo de un niño, Robin Mungin, en Washington, ¿verdad? ¿Por qué siempre, a pesar de que el tiempo transcurra, a pesar de los siglos que pasen, esta música será la del exorcista? Todo un equipo, Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, este vuestro amigo Iker Jiménez, y nuestro capitán del Enterprise, don Carlos Nicolás. Y lo prometido es deuda. Hay cinco libros, encuentros, la historia de los ovnis en España, la enciclopedia sobre los ovnis en España, más ese CD, audio, con centenares de documentos que vamos a sortear. Vamos a acabar comentando, Carmen comentará en unos instantes, lo que ha sido el resultado de esa votación que habéis hecho vosotros, a lo largo de dos semanas, una votación intensa sobre cuál es el mejor caso ovni, el más importante de España. Empezábamos en Irún, el 1 de mayo, en ese programa desde la frontera, y hoy acabamos, hoy damos los ganadores. Pero también, todos los que hoy participéis, hoy volvemos a abrir los teléfonos, con vuestras sugerencias, peticiones, temas, preguntas, tenemos aquí además a un buen amigo que va a ayudarnos a responder muchas cuestiones. Bueno, pues todos los que llaméis a partir de ahora, número gratuito, 900-100-800, ya está la centralita echando humo, 900-100-800, entráis hoy, junto a los compañeros que han estado votando, en ese sorteo. Cinco libros, encuentros, la historia de los ovnis en España, realizado por un autor, por este que os habla, editorial edad. Hoy acabamos el sorteo, acabamos las votaciones. Y tenemos a un buen amigo, Estudio 1, Cadena Ser, Milenio 3, esta es la propuesta. La primera hora de Milenio 3, hay que dejarlo muy claro, porque sabéis que el fútbol nos obliga a cambiar horarios. Por favor, tomad nota, luego muchos decís que lo digo muy deprisa. Tomad nota, porque Milenio 3, a partir de ahora, al menos en estos meses de final de temporada de fútbol, va de 4 o 5 de la tarde. Hoy hemos empezado con un programa especial Egipto, que creo que es realmente apasionante. Un programa que ha causado expectación. Egipto y la tecnología extraña. Los grabados que hablaban de supuesta luz eléctrica. Las pirámides, cómo fueron construidas. Nacho Ares, director de la revista Arqueología, y Manuel Delgado, autor de ese libro, El secreto de la Gran Pirámide, nos han ayudado a, por lo menos, a desentrañar algunos pocos enigmas. Ese horario nuevo, por favor, tomad nota, lo repito. Milenio 3, de 4 o 5, y luego, como siempre, vuestro acuerdo, estas madrugadas, la propuesta que os hace la cadena, ser quien si no, de 3 a 4. Y habíamos anunciado ya, desde el 1 de mayo, que íbamos a abrir hoy teléfonos. Ha habido un montón de votos, y como Carmen Porter está echando humo a la centralita una vez más, voy a tener que dar ya los resultados. Y lo voy a hacer, bueno, pues la verdad es que yo era consciente de que había cosas que eran imposibles de batir. Es decir, hay un caso que es absolutamente imposible, mítico, legendario, y que ha calado hondo en todos los españoles. Además, hemos recibido cartas, e-mails, lo agradecemos, cientos de e-mails, además de amigos de muchos fuera de España, que escuchan el programa a través de la web, de la cadena SER, o a través de IkerGiménez.com, la web amiga, donde están todos los programas de este equipo, de Milenio 3. Y además hay que decir que, por favor, insistir, porque sabemos que, por ejemplo, en días como hoy, los servidores se saturan con miles de visitas. Bueno, vamos a hacer el ranking, si os parece. Medalla de bronce, medalla de plata, medalla de oro, como, bueno, se hacen en las Olimpiadas, las Olimpiadas del Misterio. Hacíamos ese programa desde Irún. Un saludo a todos los amigos que también nos trataron en la frontera, entre España y Francia, y los corresponsales, pues esa gente que es tan básica para este programa, la gente que os trae las noticias, que vive para ello, que está 24 horas al día pensando en el misterio, intentó convenceros. Y sé que muchos me habéis escrito, nos habéis escrito diciendo, caramba, que Aragón, estaba en Gelbriombos, no pudo entrar, no había tiempo, Canarias, José Gregorio tampoco, Madrid, la capital, Javier Sierra tampoco, bueno, haremos una segunda noche OVNI, y quizá en un sitio en abierto. Pero hubo 14 corresponsales, si no recuerdo mal, 14 casos de todo tipo, y el tercero, más votado por vosotros, con un 15% de los votos totales, fue una historia ocurrida en la base aérea de Talavera, La Real, 1976, un caso en el que os prometo novedades. Muy brevemente, un retén de soldados, que dentro de una base disparó contra un ser. A partir de ahí, silencio, expedientes clasificados, bocas selladas. Yo, Iker Jiménez, os prometo que dentro de no mucho, tendréis a esa gente, a esos protagonistas, que nunca han hablado aquí, en este estudio. Y tendréis cosas que ponen simplemente los pelos de punta, y que demuestran que de vez en cuando ocurren cosas imposibles, dentro incluso, de recintos militares. Valle de Plata, Nacho Ares nos contaba una historia que pasó a la historia, nunca mejor dicho, como el OVNI de Castilla. Un suceso, realmente prodigioso, cientos de miles de personas, según publicaban los periódicos, que asistieron a aquel espectáculo extraño. Sacerdotes como el padre Antonio Felices, al que conocimos hasta los últimos días de su vida, un auténtico ufólogo, un hombre, que a pesar de pertenecer a la iglesia, ser padre dominico, caminaba por Castilla, con su sotana, buscando el enigma de los OVNI. ¿Por qué lo vio? Lo vio aquel día de septiembre del 65, y se llegó a fotografiar. Os doy un dato. En la revista Semana, en su portada decía, el OVNI de Castilla. 300.000 personas lo vieron. Ese sería el caso de Plata, el segundo lugar. Esto no quiere decir que los casos sean mejores o peores, sino que simplemente han calado más. Quizá hay más pruebas, más datos, buscábamos el caso más importante de la historia de España, el caso paradigmático. No el mejor, sino quizá el más completo. Vosotros lo habéis decidido, con centenares de mails a milenio3.com un mail que, como siempre, es el nexo de unión y que ya está abierto. milenio3.com Y el caso de Oro, ocurrió un 11 de noviembre de 1979. Un avión de la compañía TAE, transportes aéreos y enlaces, sufrió una insólita aventura. Hoy es parte de la historia, y se le llamó, el OVNI de Manises. Don Francisco Contreras Gil, corresponsal de este programa en Valencia, está aquí, y es un honor, en el estudio 1, todo apagado, suena fuerte, ¿verdad? El OVNI de Manises. Buenas noches, Iker, y buenas noches a todos los clientes de milenio3. Por cierto, una cosa, Fran, antes de nada, está echando humo a la centralita, Carmen no puede, están todas las niñas colapsadas prácticamente, pero 900, 100, 800, número gratuito, a partir de ahora. Florio, vamos a echar unos minutos, y después entramos con vosotros. 900, 100, 800. Francisco. Ese caso, lo dijimos en aquel carrusel del misterio, aquel 11 de noviembre de 1979, hacía 24 años, o han pasado 24 años, del caso más importante ufológico ocurrido en España, y que más notoriedad tiene internacionalmente, cuando aquel supercarabel comandado por Javier Lerdo de Tejada, y Ramón Zoazu, salía en el JK 2OE7, la compañía TAE, Transportes Aéreos del NACE, Salzburg o Tenerife, y tras hacer una escala técnica en Mallorca, bueno, pues a la altura del Mediterráneo, se encuentra con unas luces rojas, sin flashing, como describió Javier Lerdo de Tejada, que van en rumbo de colisión contra el avión, y que ya van a estar a 500 millas, y que tuvo que hacer una maniobra increíble, bajar 29.000 pies a 27.000 pies, quiero recordar, nada, dos minutos, y que tuvo que aterrizar en Manises, porque aquello demostraba una inteligencia fuera de lo normal, y jugaba con él en el aire, ¿no? A partir de ahí, sucedió una película digna de un film, de ciencia ficción, o de Spielberg, ¿no? A partir de ahí, Francisco, suje que Fernando Cámara, Fernando Cámara, capitán del ejército del aire, sale de la base de los llanos, en busca de esas luces no identificadas. Un piloto de combate que persiguió ese objeto, intentando ver la matrícula, podríamos decirle, y nunca se logró. Me gustaría describiros, vamos a leer también vuestros mails, vamos a intentar, bueno, son, pues, a veces, hasta dos mil, hemos recibido, en apenas diez días, y nos quedamos, como decimos siempre, un poco abrumados, ¿no? milenio3 con número, arroba cadenaser.com Hemos alicinado unos cuantos, y estoy seguro que muchos de ellos, pues la gente, no soy yo solo a la primera hora, pero bueno, nosotros hacemos lo que podemos, y vamos a alternar vuestras llamadas con los mails, a ese 900-100-800. Muchos os preguntáis, hay varios amigos que preguntan, ¿por qué dejamos la luz así? Es muy curioso. ¿Y por qué utilizamos estas músicas? Que nos preguntáis mucho. La luz así quizás sea para generar un, bueno, el espíritu de este programa, que no es ocultismo, ni mucho menos, sino encerrarnos en una esfera, tanto nuestro técnico, Carlos Nicolás, como cuando son otros grandes profesionales, como Antonio Bravo, como Javier Rodríguez, como Jorge Martínez, como hoy Ingelmo, Paco Quiroga, esa gente que es tan importante en este programa, en todos son importantes, pero en este especialmente, los técnicos, generan esa esfera. Queremos separarnos del mundo, y contar las cosas de forma distinta, encerrarnos y viajar. Pues me gustaría que veáis que incluso la gente se transforma. Yo voy a hacer una fotografía, y tengo enfrente de mí una cámara Nikon, que es legendaria, ¿no?, para todos nosotros, con la que hemos recorrido muchas partes del mundo. Hay unos micrófonos con espumilla amarilla de la ser, Francisco apaga un cigarro, tiene su cuaderno de campo, otro objeto, que estoy seguro, por lo que muchos preguntáis, mítico, donde los investigadores, los locos, los que perseguimos el misterio, ponemos sentimientos, emociones, ponemos aventuras y desventuras, y tiene unos cuantos libros abiertos estratégicamente, uno se llama El incidente de Manises, un estudio estético, más hay un libro que es mítico, que se llamó también El incidente de Manises, y que era de Juanjo Benítez, ese gran amigo del programa, hay dos hieles abiertos, hay unas botellas de agua medio consumir, en el fondo hay reporterismo, periodismo, en el fondo hay emoción, yo sé que tú eres madrileño, pero también valenciano de adopción, y significa algo muy fuerte, ¿verdad?, cuando uno rememora lo que fue el gran caso, portada de todos los periódicos, interpelaciones parlamentarias, haremos ese programa, bueno, primero, Manises ha ganado este concurso del caso ONI en España, Francisco, lo más importante, hablaremos de Manises, pondremos todos los documentos, habrá que hacer un programa especial de Manises, exacto, haremos ese programa, y ¿dónde lo ves tú?, ¿cómo lo ves tú?, ¿qué se te ocurre?, hombre, yo creo que si en algo se diferencia Milenio 3, o la diferencia de Milenio 3 a lo largo de todo este tiempo, es que siempre hemos ido al lugar de los hechos para hablar de la noticia, ¿no?, yo creo que sería muy bonito ir al propio aeropuerto de Manises, y tener a los testigos, para que ellos sean los que cuenten en primera persona a todos los oyentes, todo lo que ocurrió, nosotros nunca dejamos de ser los comunicadores, los intermediarios, para que la audiencia, esa gran audiencia de Milenio 3, bueno, saque sus propias conclusiones, ir al aeropuerto de Manises y revivir todo lo que sucedió, pues con Miguel Morlán, el director en aquel entonces del aeropuerto de Manises, con Salvador Tomás, el jefe de seguridad, incluso con el piloto de ese Mirage F1 que persiguió las luces no identificadas por toda la península ibérica, Fernando Cámara, incluso con alguno de los más de 40 testigos que en el aeropuerto pudieron verlo insólito, sería algo excepcional, incluso podríamos llamar a Enrique Mújica, actual defensor del pueblo, para que nos cuente cómo fue esa primera experiencia de hablar de OVNIs en el Congreso de los Diputados, acuérdate que si algo marca la diferencia, como dije en aquella crónica de Caso Manises respecto a todos los demás, es que el 26 de octubre de 1980, el fenómeno OVNI aparece en el Congreso de los Diputados, con preguntas parlamentarias que siguen sin respuesta al día de hoy. Pues el problema es magnífico, será un orgullo hacerlo con reporteros como tú, de este equipo, y será un momento de misterio y emoción, lo que es este programa, misterio, periodismo o desconocido, y nunca lo olvidéis, sensaciones y emociones. Pues 900, 100, 800, ya lo sabéis, Caso Manises, segundo el caso de Castilla, y tercero el caso de Talavera, la Real en Extremadura. La tripleta de oro de los OVNI en España. Siempre lo digo, no somos un programa, no vamos de duditos, no sabemos la verdad ni la mentira. La mentira intentamos descubrirla, la verdad es muy difícil, y podemos dar información, pero poco más. Lo que queremos es compartir esta noche con vosotros, con los amigos, y que por supuesto entréis en ese sorteo de los libros de encuentros. Creo que la primera llamada, ese 900, 100, 800, nos lleva hasta el amigo Kimi, en San Javier, Murcia. Kimi, buenas noches, buenas madrugadas. Muy buenas noches, sí que... ¿Cómo estáis? ¿Encantado de que, bueno, pues participéis en esta historia? Cuéntanos. Pues nada, solamente saludaros y daros la enhorabuena por el programa tan bueno que hacéis. Muchas gracias. De nada. Y me gustaría proponeros un tema. Me gustaría ver si pudierais hacer algún programa sobre la cruz de Caravaca. Ajá. Ahora tan de moda y tan... En tanto sitio divulgada, ¿no? Con, no sé, este año, año jubilar y demás. Sí, están de jubileo ahora mismo. Fenomenal. Kimi, podemos hacer una cosa y además lo hacemos para todos los oyentes para que, como sé que está eso echando humo desde que hemos dicho el teléfono y es que como la otra vez no para la gente de llamar y de verdad que nos enorgullecéis, hacéis la pregunta y escuchamos siempre a través del receptor para que os dé tiempo y así vamos con mucha más rapidez. ¿Te parece? No, solamente... Vamos, yo solamente quería saludar, ¿eh? Venga, perfecto. No tenía nada que preguntar. Nada, pero ese tema nos parece apasionante y ahora te comentaremos. Kimi. Un abrazo fuerte. Un abrazo grande. Venga, hasta luego. Buenas noches. Oye, Cruz de Caravaca te toca casi el tema levantino, ¿no, Francisco? Queda cerca, queda cerca. Hombre, es una historia apasionante. Provincia de Murcia. Es una historia apasionante. Podríamos hablar de la tradición milagrera de la Cruz de Caravaca, que es mucha y legendaria, pero si hay un gran enigma que mucha gente a lo mejor conoce otra, ¿no? Que es una serie de inscripciones que hay en la iglesia donde se venera la Cruz de Caravaca que todavía no se han podido descifrar de un idioma completamente desconocido, en un rosetón. La verdad es que es uno de los grandes misterios. Es una escritura inexplicable, insólita. La verdad es que tendría... Además, tan de jubileo ahora, es un buen momento para dedicar el tema a toda la tradición, cómo surge la Cruz de Caravaca, la relación que hay con muchas tradiciones curandelíes en la zona con la Cruz de Caravaca, pero sobre todo esa inscripción en un idioma que nadie conoce y que todavía no se ha logrado... España mágica ancestral. Una cosa importante, me dicen Carmen Porter y Carlos Nicolás desde la nave, desde el Enterprise, desde la pecera. Las llamadas no es para votar, la votación ya está completamente cerrada. Las llamadas, a pesar de que entréis en el sorteo, es para preguntarnos cosas, como el caso de Kini, para charlar con nosotros, para preguntarnos temas, sugerencias, preguntas, cosas que os hayan ocurrido, lo que queráis. Micrófono abierto, teléfono gratuito, 900-100-800, pero la votación ya se acabó. Eso sí, vamos a elegir también a dos de esas llamadas para entrar en esos cinco ganadores, pero no hay que votar, simplemente, o deciros que os parece un caso, otro, preguntarnos, estamos a vuestra disposición. Tenemos aquí un mail, lo han dicho que a mí son de esos que me han emocionado, lo escribe Íñigo Cornago Bonal y su hermano Luis de Tudela. Íñigo no sé qué años tiene, no serán muchos, pero su hermano tiene diez añitos, y con diez años dice que, bueno, su cita por el programa, y que están enganchados como una drogadura, pues bendita droga, ¿no?, la radio, y que todos los días, después de escuchar a Pepe Domingo Castaño en Carrusel, al que también son adictos, evidentemente, pues se ponen, con los pelos como escarpias dicen, escuchando acurrucados entre las sábanas, ¿no? Yo, Francisco, se me ponen a mí también los pelos de punta, porque es lo que hacíamos nosotros, pues con otros míticos programas, ¿no?, los que llegamos a trabajar en su día, como El Patio Blanco, o como un hombre que estuvo aquí hace 25 años, en estos micrófonos, ¿no?, en este lugar, Antonio José Ález. Qué bueno es, compañero, que las jóvenes generaciones se vayan sumando a este periodismo nuevo, ¿no? Despertar curiosidad, ¿no? Yo creo que es lo más maravilloso. Mira, acabo, sabes que acabo de llegar de la Feria del Libro de Valencia, donde he estado firmando libros de en Casas Encantadas, con un siglo de misterio, del archivo del misterio. Sí, sí, flamante autor de... El mejor libro de Casas Encantadas. No, no es para tanto, es una más. Bueno, bueno, yo creo que sí. Buen trabajo. No, 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 no. Y muchas de las personas que se acercaban a la caseta cuando firmaba libros me decían que lo que más le llamaba la atención del programa era la magia que, presuntamente, porque uno nunca es consciente de lo que hace a la hora de trabajar, transmitíamos, ¿no?, esa forma de despertar curiosidad hablando del misterio, pero no enfocándolo, como siempre dices tú, en fenómenos paranormales, ovnis... Sí, lo desconocido que es amplísimo. Exacto, esa es la filosofía. Despertar esa curiosidad que creo que a nosotros nos ha despertado hace muchos años y poder transmitirla y hacerla llegar yo creo que es algo mágico y que no tiene precio, pero nunca, yo por lo menos nunca soy consciente. Y la gente que está a estas horas desde luego tiene ese nexo de magia y de autenticidad, como por ejemplo Pilar en Vizcaya. Pilar, buenas madrugadas, compañera. ¿Pilar? Hola. ¿Pilar, me escuchas? Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Es que no soy Pilar, soy Alberto. Alberto, ¿desde dónde nos llamas? Que ha habido una pequeña desconexión, no te preocupes. Alberto, ¿de dónde llamas tú? De Vizcaya, Baracaldo. De Baracaldo, buena tierra. Hace poquito que estábamos por esa zona. Cuéntanos. Oye, Iker, mira, le quería comentar una cosa. A ver, ¿cuál es su opinión referente al caso Majestic 12? En referencia al caso Roswell. Porque yo me traigo mucha información, pero siempre te queda en el tintero si es verdad o no. Bien, pues mira, te contesto. Primero un abrazo fuerte para todos mis casi paisanos vizcaínos y te contesto a través del receptor para que vayamos todo rapidito, ¿vale? Vale, gracias. Venga, gracias. De nuevo. Bueno, pues para nuestro compañero Alberto de Vizcaya, yo en este caso, si me permite, Francisco, voy a contestar muy rotundamente y a veces con un asomo de, bueno, de pena, ¿no? Porque hay temas que yo creo que son grandes leyendas urbanas y eso, compañero Alberto, por no decir fraudes, ¿no? Os doy un consejo como amigo, no como periodista, sino como amigo. Yo siempre rajatabla y no es por desconfiar de nadie, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con las informaciones que vienen de Estados Unidos. Muchísimo cuidado. Con todas, ¿eh? Absolutamente con todas porque hay una dinámica especial. Desde hace mucho tiempo hay una forma de hacer las cosas muy especial y yo creo que hay que tener mucho cuidado. Habría que decir que el 95% de las cosas pongámosla en cuarentena. Majestic 12, en mi opinión, siempre mi opinión, absoluta leyenda urbana. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena ser. 900, 100, 800 para hablar con nosotros con Milenio 3 para que entréis en el sorteo no hace falta ya votar pero sí entráis en el sorteo, por supuesto, de esta noche de esa noche de los ovnis que hicimos hace tiempo y mucha gente Francisco es increíble de Levante de la zona de Murcia Salvador González desde Cartagena buenas madrugadas, amigo. Buenas noches, Iker. ¿Cómo estás? Muy bien, lo primero que decirte es que eres un tío cojonudo y para mí ¿eh? Y siendo como eres discípulo de Juan Jovanite por supuesto ¿eh? Que decirte que eres cojonudo mira Muchas gracias de verdad que te lo tomamos en cuenta porque cuando uno dice cosas de corazón se sabe y nosotros queremos eso que sintáis que estamos con vosotros a muerte Mira, te quería explicar tengo aquí un libro que se llama de Antonio Rivera secuestrado por extraterrestres Mítico, sí señor Y en ellos se habla de un supuesto caso de un señor que se llama Julio Fernández o Julio F como que dice que en la provincia de Soria en Medinaceli supuestamente este señor con divas de caza con su perro fue aducido por una bueno, aducido fue según un encuentro con un señor extraterrestre supuestamente de dos metros de grandes cabezas monos verdes y unos capuchones amarillos Sí señor Exacto aquí lo tengo el dibujo tiene unos ojos muy grandes unos pómulos muy salientes una nariz fina su boca es algo así como una especie de raya y un montón Conocemos el caso Salvador ¿Qué querías ver? ¿Nuestra opinión sobre ese caso en concreto? Sí, si es algo normal o es algo psicológico Fenomenal Salvador nos escuchas a través de la radio un abrazo muy fuerte compañero gracias Hasta luego ¿Tú recuerdas el caso de Julio F en Medinaceli? Y el nombre de su perro Mus ¡Hombre! Sí señor un perro legendario porque Salvador nos escribía bueno, es que lo ha hecho perfectamente oye Salvador Vales para corresponsal de este programa el amigo nos escribía los supuestos seres que se encontraron con ese individuo con Julio F Mira, yo en este caso yo no sé Fran tu opinión pero a mí sí me pareció un caso curioso me pareció un caso de un cazador Antonio Rivera ese hombre que murió hace un par de años genial también con sus cosas pero le llamó el cazador cazado él está en Medinaceli provincia de Soria mágica donde las haya y se encontró con algo que parecía un plato volador y unos seres extraterrestres bien supuestamente extraterrestres te voy a intentar responder de una forma que quizás sea ambigua vale, de acuerdo a veces no tenemos más elementos ¿crees que eran extraterrestres? no lo sé ¿crees que mentía? no es decir se encontró con unos seres que le salieron al paso y que incluso le llegaron a manipular pues sí pero esos seres ¿de dónde eran? puede haber maniobras como parece que ha habido en Francia y en otros lugares para que personas se crean abducidas por extraterrestres terribles y conspiranoicos experimentos Frank ¿tú qué opinas? y yo creo que opino igual que Jacques Vallée en Pasaporte de Magonia un libro mítico donde lo sabe es la Biblia de la ufología hay personas Jacques Vallée astrofísico importantísimo y personaje clave en la historia de la ufología para que nos entendamos tienen encuentros con lo absurdo en el caso de Julio F cazador cazado yo creo que vivió algo fuera de lo normal y que tuvo un encuentro con lo absurdo ¿quién eran extraterrestres? yo lo pongo en cuarentena sabes que soy de los que hay que poner todo en presuntamente pero hay muchos casos así en los que los testigos reciben las mismas figuras incluso más raro acuérdate de Francisco Atienza ese caso en el parador de Alarcón que fue portada y tuvo un montón de reportajes en la actualidad española provincia de Cuenca es decir personas muy diferentes que una noche como hoy quizá esta misma noche se encuentran con algo y resulta que hay muchas personas que idénticamente bueno pues parece que han visto exactamente lo mismo bueno volvemos en un minuto escuchadme atentamente seguimos abiertos a vuestras sugerencias en ese 900 100 800 número gratuito para hablar con Milenio 3 si quieres viajar a lo desconocido no dejes de leer el archivo del misterio de Iker Jiménez los libros del tercer milenio colección el archivo del misterio de Iker Jiménez publicado por Editorial Edad próximos títulos ya a la venta la sábana santa de Carmen Porter casas encantadas de Francisco Contreras el secreto de la gran pirámide de Manuel Delgado y vampiros de Miguel Gómez Aracel la otra realidad fenómenos extraídos misterios sin resolver Milenio 3 el láser 900 100 800 noche con vosotros es un placer de vez en cuando encontrarnos lo hicimos un día hace unas semanas diciendo bueno y otra vez Carmen Porter es la que entre comillas porque le encanta pero lo sufre todas las líneas absolutamente colapsadas pedimos disculpas si mucha gente está llamando y está comunicando creo que hay 10 líneas y como la otra vez completamente colapsadas María José desde Málaga buenas madrugadas buenas noches corazón hola ¿cómo estáis? ¿bien? llamamos desde aquí te mando un beso para hacer una noche preciosa fenomenal y aparte de sugerirte el tema de saber este cráneo que hay como de cristal que se abre no recuerdo si estaba en México o en algún país de Sudamérica te suena a ti te suena perfectamente ahora te comentaré un par de datos interesantísimos sí, lo escucharé con mucha atención pero no quiero despedirme de vosotros sin hacerlo extensivo al equipo y decirte que me siento muy orgullosa de aquel chico que escuchaba los programas como yo de Antonio Alés de Antonio Alés y también de un chico que era un becario hace años que empezaba en la radio he seguido tu andadura y me siento muy orgullosa de ver cómo has ido creciendo y cómo sigues creciendo no pierdas nunca tu frescura como investigador ni esa pasión que le pones a todo aquello a lo que vas a buscar para ofrecernoslo y estamos muy orgullosos de ir creciendo como oyentes al mismo tiempo que tú como investigador María José si sigues así de verdad va a ser difícil que sigamos haciendo el programa porque nos llega muy adentro a todos no, no enhorabuena y te aseguro que hay miles de llamadas que esta noche comparten las palabras que te estoy diciendo con todo el cariño y todo el corazón que una buena y felicidades te mando un beso completamente emocionado mío de parte de Francisco de Carlos de Carmen de todos que arte tiene María José desde Málaga a la bella un beso muy grande para todo el equipo y que dentro de años sigamos igual de orgullosos que hasta hoy adelante igual que nosotros de vosotros un abrazo muy fuerte a Málaga muy fuerte hasta pronto pues es el espíritu de Milenio 3 compañero Francisco le ponen unos pelos de punta cuando ve también algo que yo lo he dicho muchas veces y dices cuando empezamos a venir este estudio para nosotros sigue siendo absolutamente mítico la fuerza de la ser es decir abrimos un teléfono y esta gente de toda España queriendo decirnos pues algo y algo que creo que es importante y bonito Milenio 3 no sería Milenio 3 sin Kimi sin María José sin Salvador sin Alberto sin tanta gente rostros anónimos que son los que nos dan la fuerza para hacer cada día o cada semana un Milenio 3 mejor para ellos por supuesto por cierto el cráneo de cristal que hay varios unos en México otros en Guatemala yo le decía a María José un detalle que seguro que le va a gustar porque he visto que ella era de las genuinas del misterio pues una revista que fíjate hoy tenemos en una noche un poco de emociones decir un mundo desconocido es navegar Francisco en lo más puro y más duro que ha habido de este mundillo hablar de uno de uno de los mejores investigadores o quizás el mejor investigador que había en España Andrés Faber-Kaiser a mí me cuesta decirlo porque yo creo que es incomparable lo que ocurre con las revistas y no es criticar a nadie pero lo que hizo una pareja llamada Andrés Faber-Kaiser Germano Catalán y un misterioso argentino llamado Alejandro Viñati fue mítico mundo desconocido una revista que por favor a veces hablamos de incunables en libros también hay revistas incunables si vais por algún sitio y las encontráis no lo dudéis pues bien María José desde Málaga la primera revista el primer proyecto la primera conazonada de esos dos investigadores para decir se puede hablar de periodismo del misterio tenía una cosa en la portada una calavera de cristal emocionante compañero si la verdad es que se le ponen las penas de cuenta no supemos tampoco mucho de esa calavera de cristal pero bueno ahí está uno de esos objetos es una tecnología imposible igual que es lo que se hablaba de 4 a 5 con Egipto culturas sudamericanas que parecen emplear tecnología imposible o desconocida para ese momento para hacer cosas como las calaveras de cuarzo algunas calaveras incluso con un caído excepcional no, no no tenía ningún tipo de comparación en la actualidad incluso algunas de ellas con propiedades supuestamente mágicas yo te prometo María José y a todos los amigos un día un programa sobre el museo de los objetos imposibles ¿te parece Francisco? ¿te apuntas? además habría que invitar a Pablo a Pablo y a Rubia nos puede dar detalles fantásticos pues vámonos fíjate lo que es la fuerza de la ser la fuerza de la radio la magia de las ondas nos vamos en un segundo de Málaga a Lugo ahí es nada don Oscar Vázquez buenas noches buenas madrugadas amigo ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien fenomenal estoy escuchando y me parece muy bueno digno lo que estáis haciendo en el programa no, en serio porque es muy importante por ejemplo en temas de la historia que la gente aprenda que eso que es lo imposible no es lo extraño precisamente la historia eso es lo que hay que recalcar lo imposible porque eso es lo que marca la diferencia por supuesto lo que no podemos es obviarlo olvidarlo claro, lo que pasa que tú bien sabes por ejemplo hoy cuando hablábamos de Egipto los libros de texto dicen unas cosas que pueden ser certeras o no pero es que lo demás se oculta y aquí estamos desde luego los de Milenio 3 no creemos mucho en las verdades oficiales por lo menos indagamos ¿no? claro, es que la verdad oficial es como una cosa muy general es un compendio pero el meollo está en la anécdota en lo que no cabe en lo general en la historia del día a día Oscar, que además nos llamas de lugo una tierra que fue relativamente bueno, también proclive en fenómenos raros en ovnis en una época concreta exacto ¿queréis preguntarnos algo en concreto, Oscar? es por el tema de que me llegaron unas informaciones de que si estaba haciendo un trabajo Juanjo Benítez de unos billos que no se hicieran pasaría en televisión no sé nada de esto pero habrá que comentar pues te lo vamos a comentar con todo lujo de detalles compañero un abrazo muy fuerte venga, gracias Francisco, ¿hay una serie que está preparando el maestro Juanjo? Planeta Encantado mítica Planeta Encantado va a ser mítica yo he podido ver partes gracias a compañeros como Luis Mariano he podido ver partes de lo que va a ser y te puedo asegurar que va a poner los pelos de punta a muchísima gente porque es el do de pecho de Juanjo mostrando los grandes misterios y enigmas del mundo yo le diría una cosa a Oscar la historia se construye como un puzzle con piezas quizás los heterodoxos como nosotros y como tantos otros se preocupan en intentar prestar atención a esas piezas que no encajan dentro de ese puzzle es fantástico lo que ha dicho sobre la historia hay auténtica filosofía de verdad en los oyentes de este programa que a veces con una frase pum, pues te sentencian fíjate que hace poco hablando en un reportaje sobre la memoria no sé en qué revista hablaban de que la memoria deforma los hechos y para eso está la historia los historiadores oficiales los que luego todo el mundo cree en ellos o deja de creer resulta que luego la historia y el oficial es adaptaciones de cosas que luego cambiaron que no cambiaron es decir todo es muy susceptible y hay cosas evidentemente que parece que desean ser ocultadas o que algunos quieren que sean ocultadas de esas se encarga Milenio 3 no sabemos en qué punto de España está porque creo que va en un autobús eso haces tú mucho Francisco en un autobús hablando por teléfono Miguel Oliver buenas noches amigo hola buenas noches oye ¿por dónde te encuentras? a punto de cruzar al Ebro dirección Tarracona bueno buena tierra sí señor buena tierra hace poquito poquito estábamos también no muy lejos de allí cuéntanos Miguel pues quería información sobre los fuegos que en la provincia de Almería en el pueblo de La Roya lo hice un par de años o así y no sé eso está publicado en algún libro para por supuesto que sí y además bueno pues personalmente yo he investigado esos hechos y los publiqué en mi libro Enigma sin resolver en la segunda parte volví después de 54 años fue una experiencia alucinante que además te vamos a contar hola Miguel ¿te apetece? un abrazo se le ha cortado el autobús estas cosas bueno La Roya menuda historia ¿verdad Francisco? yo tuve el placer inenarrable de ir a La Roya un lugar del desierto de Almería que además hace poco lo recordábamos en local de televisión el jueves pasado recordábamos esta historia en ese magazín fantástico que hacemos cada tarde en local de televisión aquí en el grupo Prisa y bueno los fuegos de La Roya fueron el caso de combustión espontánea más rara de la historia es decir gente que empezó a arder viva María Molinar María Martínez Martínez gente perdón que se suicidó después convencida de que algo ocurría algo diabólico estaba pasando yo pude recuperar hasta los informes oficiales del Instituto Catastral del gobierno de Almería y de Gobernación Civil que por vez primera en la historia de España pensar lo que es esto fueron 32 científicos entre ellos el ministro del aire para ver que pasaba en un pequeño pueblo en unos cortijos cortijo pitango completamente abandonados en Almería desértica porque la gente se estaba quemando viva sola y los enseres se quemaban vivos y sillas empezaban a bailar solas entre un estaño fuego azul un sinfín de cosas al final silencio oscurantismo luego me enteré que a los propios científicos y os doy siempre datos a José Cubillo Fluiters el hombre que fue allí a hacer las mediciones se tuvo que ir corriendo de ese lugar porque cuando sacó los trípodes de medición aquel geólogo un extraño fuego esa misteriosa historia se apoderó envolvió sus aparatos aparatos metálicos así acabaron todas las investigaciones La Roya uno de los grandes expedientes X españoles y lo tenéis ahí en enigma sin resolver en la segunda parte Vamos rapidísimo con el ritmo que vosotros imponéis ahora a Barcelona Jordi buenas noches Hola muy buenas noches ¿Cómo estás compañero? Mira soy de Barcelona Sí Perdona Estoy todo nervioso No te preocupes Estás en familia Muy bien, gracias Mira yo soy de Barcelona pero yo cada año voy de vacaciones a Soria y bueno Buena tierra donde las haya Soria y enigmática Y aconsejo a la gente que vaya que ahí se lo pasará muy bien Y que la conozca Es la gran desconocida Mira y soy de leyendas hay muchas leyendas y me gustaría saber que algunas sí que sé como por ejemplo el cañón de Río Lobos y luego hay otras pero me gustaría saber si supieras algo de leyendas de otros de San Anturio o no sé Hay muchas historias desde luego perfecto será imposible resumirlas pero bueno vamos a intentarlo compañero un abrazo fuerte Muchas gracias y enhorabuena por el programa Gracias a ti Venga, adiós Francisco leyendas de Soria pues como en otros muchos lugares santos de encantadas y de aparecidas y sobre todo iglesias míticas por su estrecha relación con la simbología templada Exacto y estamos hablando de la misma ¿verdad? Sí, sí y una iglesia muy concreta en el cañón del río Lobos Nuevamente pero sobre todo muchas leyendas de aparecidas de tesoros ocultos Jesús Callejo un gran compañero de este programa también nos podría hablar de esa España mágica extraña A veces nos proponéis temas que es que son un programa Fíjate hace poco Carmen Carmen Porter que sabéis que es una fanática lógicamente de los misterios de la iglesia encontró un pequeño librito que imaginaros ella es una experta buscadora de incunables ya lo conocéis muchos imaginaros una vieja librería en Soria en un lugar que muchos creen que es apartado hay poca gente que es maravilloso Soria y de repente nos encontramos un libro que dice Exorcistas de Soria allí es nada una tradición muy amplia de exorcistas de curanderos de santones de apariciones de vírgenes de tesoros encantados de criptozoología bueno Soria merece un programa y a este amigo hay que decirle que ojalá podamos hacerlo pero desde allí ahora tenemos creo en conexión a Eduardo Eduardo buenas noches Eduardo buenas noches hola ¿dónde estás Eduardo? que no me han pasado el dato aquí soy José pero de Valencia ah José de Valencia vale perfecto José de Valencia mira como nuestro compañero Francisco cuéntanos José bueno lo primero felicitaros a todo el equipo que cuando se hace radio de calidad se nota y los temas son apasionantes gracias compañero y sobre todo es que cuando hay un nivel alto de radio se nota y se ve con la pasión que trabaja la gente la dedicación que utilicéis a los temas y bueno aparte de esto me gustaría pediros dos cosas primero a ver si podéis hacer algún día cuando vosotros consideréis oportuno algún especial sobre lo que es el tema el tema de magia negra vudú pero no en Haití sino en la parte africana en África negra lo que es Nigeria el centro de Nigeria lo que es el Golfo de Nigeria el Golfo de Nigeria Peñin toda esa zona del vudú que es importante y otra cosa si vosotros como periodistas conocéis algún objeto que tenga bueno que conozcáis que conozcáis dentro del secreto que lleva algún objeto que tenga alguno de los gobiernos del mundo de una presencia extraterrestre pero un objeto material el cual se pueda medir calibrar analizar estudiar de una forma física perfecto compañero perfectamente planteado las preguntas y sobre todo un abrazo venga igualmente adiós compañero con cierta no sé si se transmite yo creo que sí es el espíritu de este programa un espíritu que creamos entre todos que no es de nadie y ahí emociona flor de piel Francisco mira desde Valencia pues la pregunta va para ti bueno una cosa mitad para ti mitad para mí la primera vudú tenemos al mejor especialista un hombre que ha estado años en Benin en el antiguo Alto Volta en el corazón de África Juanjo Revenga que vendrá con esos documentos y los escucharás aquí Francisco ¿hay algún gobierno que guarde pruebas extraterrestres? extraterrestres yo creo que no yo creo que no porque soy muy escéptico o no lo sabemos o por lo menos no lo sabemos o no tenemos las pruebas como periodistas que es lo que somos pues lo decías antes hablando de Majestic 12 hay que tener un rigor y una profesionalidad a la hora de hablar de estos temas muy alta y yo no creo que tengan ningún gobierno objetos de ese tamaño de ese calibre quizá el caso más más cercano a lo posiblemente de extraterrestre pueda ser Roswell hay gente como que siguen pensando que de haber un caso donde se recuperaron cuerpos pudiera ser Roswell pues ya lo dejamos volveremos a tocar el tema y es que hace poco yo siempre digo que estuvimos ahí porque es que nos hemos recorrido media España hace poco fíjate estábamos viendo unas fotos del cojo de Calanda en el Pilar en Zaragoza otra magnífica tierra y ahí está Eduardo Eduardo buenas madrugadas hola buenas noches ¿qué tal? que bien muchas gracias cuéntanos sí pues que me gustaría saber algún tipo de información sobre avistamientos ovnis o en cuanto a la tercera fase aquí en Zaragoza capital o alrededores porque es que estoy muy interesado por ello y como es que yo no periodismo me quiero dedicar a bueno pues al vuestro tienes una carrera que muchos dicen que es la peor yo creo que es la mejor sin duda alguna apasionante y que hay que volcarse en ello te vamos a dar por lo menos dos o tres pistas ahora compañero que vas a poder investigar ¿vale? vale muchas gracias un abrazo gracias muchas gracias bueno pues en Zaragoza si quieres damos dos notas muy rápidas Francisco bueno serían muchas una que iba a contar Ángel Briongos ocurrió el último caso año 96 si puedes buscar en las hemerotecas periódicos como el Heraldo de Aragón toda la portada 600.000 zaragozanos vieron el ovni te doy los datos 28 de junio del 96 ¿vale? ahí está la información de colega a colega si quieres ver cosas clásicas mira el libro que hoy sorteamos encuentras la historia de los ovnis en España encontrarás dos casos impresionantes uno de ellos el ovni del pusilibro una serie de fotografías consideradas las mejores obtenidas en España concretamente más hacia la zona de Huesca donde se fotografió una especie de nave rojiza con forma de puro con forma fusiforme y otra pequeña que entraba en ella una serie apasionante y mucha prensa año 79 año 77 perdón noviembre absolutamente volcada en ello y un último dato quieres un encuentro en tercera fase algo de eso que da miedo Burgo de Ebro a 6 kilómetros de Zaragoza un encuentro impresionante que investigó Juanjo Benítez y a mí se me quedó además de niño cuando lo leí Burgo de Ebro año 78 un pastor imaginaoslo todos por favor vamos a viajar en un momento con su motocicleta está anocheciendo y hay tres seres que parecían guardia civiles con sus capas ya lo adivináis no eran guardia civiles un detalle más así que fuera del fenómeno OVNI Eduardo si puedes ve a Caspe y busca información sobre las Caspolinas unas brujas que iban a un santuario en el maestrado de Castellón a hacer exorcismos al santuario de Balma una historia apasionante de antropología de la España profunda que duró hasta 1930 hasta hace muy poco pues fíjate le hemos dado brujería ancestral un caso con tripulantes un caso del 96 reciente con 69 mil habitantes viéndolo y un caso de las mejores fotos eso en un segundo sin preparar no está mal tenemos ahora a Pedro a ver qué nos pide o qué nos sugiere Pedro Pedro buenas noches hola buenas noches Pedro ¿de dónde estás? ¿dónde nos llamas? Barcelona Barcelona perfecto cuéntanos a ver dos segunditas una de ambientación esto de que estáis a oscuras ¿es oscuras total? ¿o tenéis alguna lucecita para poder ver apuntes, guiones? no es una especie de tradición yo creo que esto yo creo que hasta Les en el año 78 lo hacía tuvimos la fortuna de trabajar con un buen amigo como es Miguel Blanco también lo hacía lo hacía con velas que era todavía aún más tétrico yo creo nosotros no sé si os podéis imaginar espero que un día hagamos el programa en abierto y podáis venir aquí el estudio de la serie es una auténtica maravilla hay un piano a un lado hay unas columnas es muy grande toda la parte de atrás es muy amplia entonces quizá también es por pues por mera lógica por estar más arrejuntados ¿no? es decir si apagamos todo toda la parte de atrás como que desaparece pero se crea una bruma muy especial el técnico también casi está en Perumbra y nosotros solamente con un par de focos me sonríe ahora Carlos Nicolás un par de focos pues iluminan los micros y te aseguro que el ambiente es importante cuando luego haces un programa con luz así blanca no es lo mismo además yo le diría a Pedro una cosa más no hay guiones te lo puedo asegurar cuéntanos Pedro por eso hablaba más de apuntes o libros sí, sí, sí cuéntanos la pregunta ya más sería entre comillas es que ¿qué opináis sobre el caso Humo? y yo he oído hablar sobre la posible relación con el CSID no sé si habéis dedicado a algún programa pues te contestamos porque es polémico el tema te prometo un programa especial de Humo con documentos que nunca has escuchado te lo aseguro y te contestamos en un minuto Pedro, gracias de acuerdo, hasta luego vamos a contrarlo como siempre es que los oyentes nos dejan un poco abrumados y además con qué calidad con qué preguntas Humo yo creo que es que hay que hacer un programa es un programa entero o varios o varios programas es tan complicada la trama del caso Humo que con uno no hay suficiente a mí me molesta un poco Francisco porque claro ahora dice mucha gente caramba yo no sé lo que es Humo bueno y resumirlo es muy difícil una serie de gente que supuestamente contactó con seres de otros mundos que parece que hay un movimiento sociológico casi sectario mucho más duro con gente engañada vamos a decirlo así entre comillas haciéndose creer que estaban en contacto con los terrestres hay casos supuestamente falsos o no tan falsos lo que te prometo es la única forma es que haremos ese programa del caso Humo especial con documentos impresionantes incluso que vinculan esa historia del CESIR y más allá una historia lo que si te digo es negra y que pocas veces se ha contado y como esto es un programa multimedia en el que vosotros sois una parte muy importante Pedro cuando vengas a Madrid y a todos los oyentes de Madrid que vayan a un sitio mágico por excelencia que es donde nace Humo se llama Café León está en la calle Alcalá entre la plaza Cibeles y la puerta de Alcalá es una taberla irlandesa taberla irlandesa y abajo de unos sótanos donde estaba la ballena alegre ahí SESMA y un montón de gente más empezó a hablar de lo que era humo y un contacto con entidades de otros planetas exacto una serie de personas que empezaron a hablar de contacto con otros mundos una tertulia de un café oscura como este estudio hoy en la que se generaron muchas cosas ¿te acuerdas Francisco cuando fuimos y cuando la reabrieron? ahí estaba la ballena alegre ahí hubo gente como Buero Vallejo Alfonso Paso comisarios de policía todos años 50 creyendo en un sueño habían contactado con extraterrestres os contaremos la historia 353 900 100 800 casi casi quiero diciendo que no se puede llamar ya porque Carmen tendrá que venir dentro de poco a dar los ganadores y esto echa humo Francisco y no para la gente de llamar es increíble y os lo agradecemos de verdad Silvia buenas noches hola buenas noches ¿dónde está Silvia? Gijón hombre en Gijón estuvimos buscando el calamar gigante ya por septiembre el Kraken el Kraken bueno que gran tierra que bien nos trataron fenomenal Silvia cuéntanos oye yo quisiera saber cuál es la música y quién interpreta la canción de la sesión de la biblioteca de Milenio 3 oye y daros las gracias por este programa que me obliga a poner el despertador todos los domingos pero no no y está justificado muchísimas gracias Silvia de verdad que ese esfuerzo es un premio para nosotros gracias de corazón vale un beso un beso hasta luego bueno pues además es que contestamos fíjate Francisco que ni podemos contestar los mazos de milis que tenemos aquí es imposible habrá que hacer un programa solo sobre vuestros mails a milenio3 arroba cadenaser.com la música que estamos escuchando por ejemplo ahora es de Francisco Rico un amigo excepcional que hace estas composiciones para Milenio 3 hay música también de gente como Lázaro y Correrera como Digitalis hay gente como Siconexus un buen amigo bueno pues hay mucha gente que hace sus propias creaciones pero además utilizamos a grandes clásicos y a Michelle Yard Vangelis Vangelis es la cabecera esa musiquita que ya conocéis todos cuando empieza Milenio 3 es Vangelis Michael Phil pero la que tú dices es un auténtico maestro maestro se llama Hans Zimmer y hizo un disco que se llamó como una película que se llama Gladiator Vámonos a otro lugar es que yo no me canso decirlo porque tenemos la fortuna de vivir en un país donde todo es tan maravilloso a nivel del misterio y la historia fíjate Francisco Alcalá de Henares tan enigmático ni más ni menos hombre sagradas formas hay un montón de cosas y se llegan a la historia sagradas formas no podemos juntarnos tú y yo parecíamos los abuelos Cebolleta Francisco reliquias y apariciones hace muy domingo también sí señor Raquel Alcalá de Henares buenas noches hola buenas noches Raquel como estás cuéntanos bueno pues estoy muy bien quería saber pues hace 10 años me acuerdo yo muy bien de que vi un programa en la tele vi un programa de un de esto de extraterrestres de esto y quería saber pues más o menos qué pasó porque desde ese día no volví a verlo un programa sobre extraterrestres si fue de una actosia que le hicieron ah perfecto perfecto no te entendíamos perfecto Raquel te contestamos en un minuto ya sabemos perfectamente de qué nos hablas vale sí sí que es un gran programa y madre mía pues muchísimas gracias amiga un beso muy fuerte venga hasta luego bueno pues nos hablaba lo hablamos hace poquito con Sierra hay mucha gente Francisco hay mucha gente que nos pregunta temas que la verdad es que como llevamos un año vamos a cumplir un año en diferentes horarios eso sí pues hemos tratado ya el muñeco o el humano medio de Roswell muñeco muñeco Raquel Santilli y la supuesta película en la que se podía ver la autopsia a uno de los extraterrestres presuntos extraterrestres de Roswell y además yo tengo un muy buen recuerdo y tú también porque creo que cuando estábamos estábamos trabajando en el ente público de radio televisión en Madrid en donde Madrid pudimos ser el único programa cuando ya hacíamos radio por aquellos lados que entrevistamos en directo a Raquel Santilli una cosa muy rápida muñeco o extraterrestre muñeco muñeco ni más ni menos no podéis llamar ya más sigue la centralita a tope pero es que no tenemos tiempo para más tiene que venir Carmen también ya rápidamente Carmen por ser con los ganadores pero Francisco hemos recorrido casi toda España pero faltaba un lugar hablando de misterio Canarias ni más ni menos en Canarias tenemos se me ha ido ahora mismo el José Luis aquí en Nueva Punta Carmen José Luis buenas noches amigo hola muy buenas noches ¿qué tal en Canarias? fantástico imagino ¿no? fenomenal maravilloso cuéntanos rápidamente estamos ya acabando pues yo te quería comentar una cosa yo soy fotógrafo de prensa y ayer mismo sacamos una foto de un incendio ¿no? y entonces pues en esa foto nos ha salido una cara una cara humana ¿no? caramba si caramba estamos todavía asustados y entonces esa cara tiene como cuernos y quiero mandártela para que la veas ¿vale? muchísimas gracias compañero por favor hazlo directamente a milenio3 con tres con número arroba cadenaser.com la recibimos y nos ponemos en contacto contigo te lo aseguro porque además es que ha habido fotos parecidas últimamente y nos gustaría charlar contigo perfecto Iker un abrazo muy fuerte y que te conozco venga un abrazo a todos los canarios vale carmen porter impresionante otra vez ¿no? pues impresionante la verdad es que nos han avasallado a llamadas y se lo agradecemos a todos desde aquí es un placer abrir los micrófonos de milenio3 con esa gente que hay ahí escuchándonos a estas horas de la noche y ahora voy a dar los ganadores de esos cinco libros de encuentros han llamado también para participar en el sorteo son Gaby Monteo Oscar Santiago Rey Patricia García Saeta María José y Jordi Gonzalo Jordi Gonzalo remite a las forzas a casa rápidamente esos son los cinco ganadores del libro de encuentros Jordi Gonzalo María José Gaby Monteo Oscar Santiago Rey y Patricia García Saeta nos pondremos en contacto con vosotros os enviará la editorial edad un libro encuentros más un CD con documentos de esa historia de los ovnis en España Carmen ante todo mil gracias sin ti este programa es imposible y más estos días como hoy en la que ella se enzarza junto casi a Carlos Nicolás a hacer un tránsito perfecto y tenemos todo gracias a vosotros muchas gracias las gracias también hay que decirle a esos oyentes que nos son fieles cada madrugada aquí en Milenio 3 Francisco bonita experiencia o no fantástica con una experiencia así a uno solamente le toca decir que en nombre de todos los corresponsales y reporteros a los que representas tú ahora mismo aquí vivir esto significa que merece la pena estar 24 horas pensando por y para Milenio 3 y el misterio gracias compañero un honor haremos ese programa ha ganado tu caso en Manises que aguarde Valencia que vamos para allá hacer un programa de esos te ponen los pelos de punta quemaremos la capital dentro de tu día claro que sí bueno pues este es todo el equipo Carlos Nicolás llevando los mandos de esta nave Carmen Porter Carlos Barroso Katia Rocha este que os ha dado nuestro amigo Iker Jiménez ha sido un placer nos vemos de 4 o 5 de la tarde nos escuchamos os dejamos con los servicios informativos de la SER un abrazo muy grande gracias por ver el video gracias por ver el video